Aníbal Gaviria Correa nació el 16 de enero de 1966, está casado con Claudia Márquez y es padre de Emiliana Ismael Guillermo Diadela, es administrador de negocios de la Universidad Eafit, se desempeñó como gerente y editor del periódico El Mundo, fue gobernador de Antioquia en el periodo 2004-2007, alcalde de Medellín entre 2012 y 2015 y candidato a la vicepresidencia de Colombia, ahora repite como mandatario seccional, cargo que ocupará hasta el año 2023, Gaviria es liberal, sin embargo ganó la gobernación desde el movimiento es el momento de Antioquia y aceptó apoyo de cambio radical, Alianza Verde, Partido de la U, MAIS, Colombia Renaciente, Partido PRE y el apoyo de algunos congresistas conservadores antioqueños, en su tercer triunfo electoral alcanzó 834.558 votos y ganó en 96 de los 125 municipios antioqueños, desde su agenda de campaña y durante su discurso triunfal del 27 de octubre, Gaviria Correa reiteró que trabajará desde hoy por la recuperación total de Hidroituango, fortalecerá las vías 4G y avanzará con el ferrocarril de Antioquia, en materia de seguridad, anunció que retomará la filosofía de la no violencia.